Música Muero por un poco de eso que me dejé high Ella muere por un beso pero ya no hay Lleno, 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 no para bajar Juego, 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 juego aunque no va a tocar Pero mami ya no sé cuánta llevo, 10 o 6 Yo salí y me puse el 10, juego solo con un 8 Ya me da igual cómo acaba, estoy en modo rockstar Ya no siento ni la cara, mami, deja el podcast Mami, quiero fast life, ya sé que quieres verme Pero esta es mi vida ahora, niña, y tú no lo entiendes Ya me da igual, soy el lunes, martes, jueves o viernes Tengo cosas pendientes y tú vas a temperarte Pero ahora todos nos miran, somos la elección En canarias, la cuna, subiendo todo el pain Ya me da igual cómo acaba, estoy en modo rockstar Ya no siento ni la cara, mami, deja el podcast Paso TACI包, mami, quiero fast life Paz, dive, mami, quiero faça 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 Paz, dive, mami, quiero faça